Yo sé a dónde voy, y yo sé quién va conmigo. Sé la melodía, la quietud de la mañana. Un tesoro encontré, riqueza ilimitada. Luz encontré que me guiará a través de la tormenta. Pregunto yo, ¿cuál es tu rumbo? Pregunto yo, ¿quién irá a mi lado? Pregunto yo, si la noche es negra, ¿cuál es la luz que guía? ¿En dónde está tu tesoro, tu riqueza? A la mañana, ¿quién le da la melodía? Pregunto yo, ¿cuál es tu rumbo? Pregunto yo, ¿quién irá a mi lado? Pregunto yo, si la noche es negra, ¿cuál es la luz que guía? ¿En dónde está tu tesoro, tu riqueza? A la mañana, ¿quién le da la melodía? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días